¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y amigos y amigas, este vídeo va a ser para informaros No me lo puedo creer Acabo de ser desvaneado De Rainbow Six No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¿Qué? ¿Tan rápido? Quiero decir, a ver ¿Puedo jugar? Ya estoy desvaneado A ver, es que iba a hacer una introducción Iba a hacer una introducción Comentando que Hoy me había respondido Una persona Que bueno, está para los creadores De contenido aquí en España Que me había dicho Que ya había pasado mi problema La central Había pasado mi problema Ubisoft Para que lo viesen Lo antes posible Es una noticia que Bueno, he llevado Bueno, me ha llegado hoy A las 6 de la tarde Estoy grabando este vídeo A las 8 de la tarde Y literalmente Dos horas después Ya he sido desvaneado De Remusix Wow Wow Increíble Quiero decir Quiero hacer un vídeo Dando mi opinión Sobre este Esto Sobre lo que me ha pasado ¿Vale? Porque es algo Que no puede seguir pasando Es algo que pasa A diario Mucho Y con bastante Frecuencia Y a muy poca gente Le pasa Lo que le ha pasado Lo que me ha pasado a mí ¿No? Lo mío ha sido suerte Lo mío no No ha sido nada Sin más Lo mío simplemente ha sido Tener el número de fulanito Decirle Oye, mira Me ha pasado esto Y ya me lo han solucionado En literalmente Menos de dos horas Simplemente Os voy a dejar Con una partida ahora A continuación Hago este vídeo Para que veáis Que puedo jugar con mi cuenta Que ya me lo han desvaneado Y que puedo jugar Perfectamente Quiero decir Esta mañana De hecho A las 3 de la tarde Cuando he iniciado directo Seguía baneado De Remusix De manera permanente Permanente Entonces La verdad Me sorprende mucho Que En tan poco tiempo Se haya solucionado Esto tan rápido Bueno Os voy a dejar Con una partida A continuación No me quiero entretener mucho Oye Me han desvaneado Me han desvaneado En menos De dos horas En cuanto esta persona Ha sabido Que me pasaba esto Lo ha comunicado A la central Y me han desvaneado En menos de dos horas Diría que incluso antes Increíble Quiero hacer un vídeo Dando mi opinión Sobre esto Porque es algo Muy malo Que pasa muchísimo Pero bueno Ya hablaremos de esto En otro vídeo Os voy a dejar Con una partida Muy pero que muy guapa Dejarme un like Una suscripción A mis amigas Si a vosotros Esto también Os ha pasado Si lo habéis podido solucionar Si no os lo habéis podido solucionar Si os han baneado Y no habéis podido recuperar la cuenta Si os han baneado Y habéis podido recuperar la cuenta Dejarme Que opináis Abajo en los comentarios Y nada Os dejo con esta partida Muy pero que muy guapa A continuación Nos vemos Chao chao Adiós Vamos allá Amigos Primera partida del día Buenos días a todos Buenas noches a todos Perdonad por el horario Pero como digo A las 4 de la tarde Hora máxima Yo tengo que estar viendo A Kiss League Y como digo No quiero estar en directo Vale Así que Hacemos directo ahora Nos fumamos un porroito Y Nos vamos a la puta casa Vale 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 Me estás cogiendo la sexta Maravilloso Vale Me está piqueando tumbada Me está broneando Pero tú me estás trolleando O qué coño Los atacantes Han localizado Una bomba Vale Tenemos un tiro En las escaleras What is on the stairs Related stairs Y ya no Y ya no From green Is inside B Next to the bomb Good job Last one was Upper bridge Muy buena Señor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien aguantado Bien aguantado Me gusta Eh Buenas Samus Que tal Como estamos Buenas amigos Que tal Como estáis Buenos días Buenos días A todos Buenos días A todos Eh Sala de seguridad Calla Vamos a callar Un poquito Vamos a pegar Un pulso Buenos días Buenos días A todos El gitano El canario Es que es maravilloso Es maravilloso Maravilloso Me encanta Por cierto Los emoticonos Como van Quiero decir Me los aprueban O me los aprueban El año que viene Me cago en toda Mi puta madre Tío En México Son las 4 Las 4 de la mañana Es normal Es normal Es normal Al final Es lo que tiene Haber directo Por la mañana En España Que en México Latinoamérica Pues es muy Muy tarde Pero bueno Es lo que tiene ¿Vale? Es un horario de mierda Es el peor horario Que hay para hacer directo No hay nadie Haciendo directo A esa hora Y es una mierda Es una mierda Lo importante Y lo que yo haría Si fuese streamer Si me dedicase a eso A esto Perdón Lo que sería Sería hacer directo Por la mañana Y por la tarde Quiero decir En los dos horarios La verdad Es una matada Obviamente Pero esto Es tu puto trabajo Quiero decir Al final Echas una jornada De Trabajas 8 horas al día 6 horas al día Yo creo que es lo óptimo Y va bien La verdad Y va bien Hay más emoticonos Si lo que pasa Es que no me los aprueban Tío Es una puta mierda Yo no entiendo Es una puta mierda Tío Muchas gracias por el follow Amigos Oye Muchas gracias Por los 4.000 seguidores De corazón Muchas gracias Por los 4.000 seguidores Amigos Os como toda la polla A todos La verdad Es increíble En 9 directos Que llevamos Contando esto Es una locura Muchas gracias Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Ese tema Es que no sé Ni cómo se llama Ese puto tema Oye Es un hielo Es un blitz El sistema de defensa Activa en marcha Oye Un greensteer Ahora Es un reteser Guys Oye Es un reteser Ahora No Nice One more He's going back 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 Nanananana 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 Ah Hay un blitz Ahora se lo puedo matar He's going back He's going back He's going back He's going back His He's going back He's going back He's going back I'm back I'm back Es un Ministers Espera, espera Olvidemos el pasado Y vivamos El presente Sí, Tima, bro No sé No sé dónde está Maravilloso Me la pego Don't pick more Eh, maravilloso Eh, me lo hice a menudo Ah, es increíble que estéis haciendo Streaming a esta hora y estéis viendo mucha Y te estén viendo mucha gente Pero si acabamos de empezar, no sé cuánta gente me está viendo, brother Me está alegrando tu éxito Muchas gracias, te lo agradezco, lo agradezco mucho Muchas gracias La canción de prohibidas Es que ese tema, bro Es que, claro Es de la lista De una De una de esta que hay en En Youtube Que escogí que no tiene copy Y está guapo, tío, no sé, es como... Está chulo, está chulo, está chulo Muchas gracias por los follows, amigos Os lo agradezco Eh, oye, no sé por qué estoy poniendo música entre partida y partida Si esta partida perfectamente puede ir a Youtube ¡Pancha! ¡Pancha! Me acabo de levantar, me acabo de levantar Muchas gracias por el Prime, amigo Muchas gracias por el Prime Tío, de verdad, tengo que poner que la tía esta Eh, podéis escribir algo Algo en las suscripciones cuando suscribáis Y me lo lea, tío Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo porque si no es una puta mierda Quiero que haya un poco... ¿Sabes lo que te quiero decir? El otro día un pavo me donó Youtube Y me jodió una puta ronda Pero está chulo, tío Yo que sé, tiene su movida y tal, ¿sabes? Eh, eh Vale, eh... Oye, me están hablando mucho del teléfono Ah, vale No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Por cierto, me he quedado sin funda del teléfono, fijaos Ayer me la cargué Ayer se terminó de joder Y me he quedado sin funda del teléfono Me pillé una por Aliexpress hace ya unas semanas Y creo que me viene el 10 de Enero Así que creo que me viene ya Me viene ya Yo creo que me viene el lunes o el martes Así que... Muy guay, tío Muy guay, una fundita nueva Porque de verdad, las de gomas esas, tío Las putas... Las putas alfombrillas Alfombrillas, digo yo Las putas fundas para... Las putas fundas para el móvil De esas de goma Que compras por Amazon Y que te cuestan 10 pavos o 6 pavos Son la mayor estafa que he visto probablemente En toda mi puta vida De verdad lo digo Es una putísima mierda Es... Son... Son nefastas, de verdad No me vuelvo a comprar yo una funda de esas Ni aunque me paguen a mí por... 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 Es que es una puta bazocia, tío Te lo prometo No he visto... Funda peor en mi puta vida, tío ¡Detonando C4! ¡Detonando C4! Muchas gracias a todos los que estéis por aquí Por Twitch y por Youtube Sé que en Youtube Pues tampoco estáis acostumbrados a que haga directo a esta hora, amigos Pero es lo que hay Hoy es lo que tocaba Y... Y nada, como digo pues hoy quiero aprovechar el día para... Para... Con... Con... Con orden para esta semana que entra Y... 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 Ya está, como digo ya tengo contenido preparado para esta semana que viene en Youtube Eh... Haremos... Prácticamente supongo todos los días directos esta semana que viene porque es la primera Semana... Eh... Que volvemos después de las vacaciones Y no creo que me metan mucha caña Aunque... Como ya he dicho pues tengo un mes y medio de clase Luego ya tengo las prácticas de 3 meses de 400 horas Y... 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 Pues obviamente en este mes y medio que tenemos de clase Que obviamente no es lo que tiene todo el mundo Pues nos van a meter mucha más caña de lo normal Yo creo que la primera semana vamos a ir tranquilitos Vamos a ir dando temario Y ya a partir de la semana siguiente ya me empezaron a mandar exámenes, etcétera, etcétera Pero... Eh... Yo creo que esta semana vamos a poder hacer directo todos los días perfectamente Ya veremos la semana siguiente Ya veremos la semana siguiente ¡Buenos días Isasi! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Maldito anuncio! ¡Qué susto me dio! ¡Jajaja! ¡Perdonad! ¡Perdad por los anuncios amigos! ¡Perdonad! ¡Perdonad! Pero Twitch siempre te... Te pone un mínimo Yo tengo el mínimo siempre No miento, miento No tengo el mínimo Puse un poquito más La última vez que lo... Que lo toqué Pero tampoco puse muchos La verdad, sí que oye Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien No, todas las fundas son malas A ver, hay fundas y fundas, eh Hay fundas y fundas Yo creo... ¡Olé! Muchas gracias Laina por el Prime Te lo agradezco mucho Mira, has... Has activado el tren del hype, tú Increíble, maravilloso Muchas gracias, eh Eh... Muchas gracias ¿Lo veis? Dice... ¡Maldito anuncio! ¡Qué susto me dio! Esto se arregla así ¿Has visto? ¡Más gente como esta chica o este chico! ¡Por supuesto! Es que vamos a ver ¿Tienes el Prime? Tíralo, bro No te calientes la cabeza Tipo... Es tan sencillo como eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, tío No sé... ¿Cuál es tu Elite favorito? ¿Mi Elite favorito, brother? ¿Mi Elite favorito, brother? Eh... ¿Mi Elite favorito, brother? Por ejemplo, el de Yana me gusta por lo diferente que es también ¿Vale? Pero bueno, ya es... Es que el tema de los Elite y al final gastarte 15 pavos en una skin Ya es decisión tuya El que más te gusta a ti, pues coges y te lo compras Fíjate, eh... 15 pavos por una skin En el valor mínimo por cualquier arma son 30 pavos En el LoL, más de lo mismo 15 pavos un Elite, bro Está bien, quiero decirte Oye, 15 pavos, no está mal, ¿sabes? Hostia, de verdad Paso calabos con estas putas zapatillas, tío Pero es que en 3 segundos me las volveré a poner Muchas gracias por la sub, tío En 3 segundos me las volveré a poner Porque como el suelo está frío de cojones ¿Sabes? Hostia, me tendría que haber puesto una Ivana, brother No sé por qué se han quitado de 6 Eh... Pues eso, ¿sabes? Tipo, como el suelo está frío de cojones Open, open de dos ¡Me recargo! Be careful, uno está detrás de la silva Está detrás de la silva Está detrás de la silva Uno está en 4 ¡Ah, la silva está cerrada, bro! ¡Ah, la silva está cerrada, bro! ¡Bah! Voy a tomar esto Vale, ahora has cogido tú ya Qué f***o ¡Nice! ¿Puedes poner el puto escudo, por favor? Gracias Bueno Bueno Bueno, eso me, eso me Son de other bomb Mi gente Oye, be careful, hola, we Me va a matar Play to other guys Push Es que no sé cómo se dice esta antería en inglés Eso no hay ya Nice Tipo, ¿cómo se dice esta antería en inglés, chavales? Vencen los atacantes Porque, literalmente, como objetos, se decir Doro Eh, table Eh, y poco más ¿Sabes? Aún no te han desbaneado, no Lo hemos visto, lo hemos visto antes Lo hemos visto antes y no No me han desbaneado No hay